¡Hola! ¡Buenas tardes ya! Aquí comienza el último Vlogmas 2017 ¡Vlogmas! ¡Veinticinco! ¡Listo! Llegó mi otra bebé a entregar sus reganitos y almorzar ¡Linita! ¡Ya lo vamos a abrir! ¡Es un engaño! ¡Feliz Navidad hijita! ¡Lee la tarjetita y abre su regalo! ¡Oh, qué linda! ¡Ay, que pásenle el cuchillo! ¡Qué bien para que abra! ¡Ah, ya! ¡Esta batajita la voy a guardar! ¡Yo también guardé la que me dio Vick! ¡Oye! ¡Está arriba acá! ¡Ay! ¡La bolsa de la aleta! ¿Señor? ¡No la va a quedar ahí a romper! ¡Pues si puede ser claro! ¡Mira! ¡Abre! ¡Abre! ¡Pues si no la voy a entrar! ¡Y yo! ¡Ya que tú la abrías! ¡Que con las aletas! ¡Bien rellena tu mi ropa! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ayuda el amor a salir de la bolsa! ¡Evantar las cosas! Mira, con otra baleta a lo dentro. Porque se lesaba tanto. Qué buena. Yo que tú abrías esta bolsa. ¿También? Estás más sorpresas. Ya. No sé qué. Estás de los chinitos, ¿no? Ya. Yo voy a tener que abrir esas también. No, ahí no más sorpresas. Ahí no más. Qué bueno. Con las baletas listas. Buena, mamá. Estás pero preciosa, mamá. Gracias, mamita. Me encantó. Mi niñito, te amo. Yo cuento mi corazón, mi niñez. Gracias, mamá. Lista, mi bolita. Nunca pensé que era una deus crema, mi hija. Un regalito de lucea. Gracias, tío. Ay, amo. Déjame regalarte. Sí, no, no, no. No, porque ya está lista va a irme. Ya está lista. Felista. Qué hermosa. Preciosa. De Navidad, qué hermosa. Gracias, tío. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ay, perdón. No sabía qué era. No, está preciosa. Gracias, tío. Ay, está hermosa, amor. Está hermosa. Muy linda. Muy linda. ¿Le sacaste la foto? Si no, se lo voy a hacer Ahí tiene un engañito Un engañito Ay, gracias Oh, buena, la bella bolera Oh, buena, tía Qué bonita, mira ¿Te gusta? Sí Está bonita, tía, gracias Está súper lindo Mira, tengo villano Ya, está, vamos a todo yo a ver a hacer Vamos a seguir Bueno, lo voy a abrir Bueno, vamos a ver qué regaló Agua de rosas de Adolfo Domínguez Amo este perfume, lo amo ¿Qué pasa? Es lo más que si todo el mundo ya vive bien No sé, hija, por comprarse en mes Bueno, y ahora vamos a almorzar Obviamente comida que quedó de ayer Pero la carne volví a hacer Porque no la había hecho toda Y esto Es un ponche que dice de vino blanco Con frutas Y zumos Ensaladas Coman Coman Hace un calor impresionante Pero impresionante Ahora vamos a comer el postre Que anoche no pudimos comer Porque solo comimos torta Ahí están Relleno de manzanitas tibias caramelizadas Aunque hace más calor que no sé qué Pero no importa Eladito Y bueno, ya estamos aquí En el último rincón de los saludos Un besito enorme A Nicole Herrera Jara Besitos Besitos a Paula Pizarro Muchos besitos Besitos a Momento Viral TV Así es, Unique Besitos a Rosa Arely Bernal Mendoza Besitos a Doble Guión A Besitos Y todas las bendiciones del mundo Para ti Querida prima Carolina Astudillo Venegas Muchos besitos Besos a Verónica Rocuant Vega Besos a Raúl Del blog de Hojita Besitos Raúl Besitos a Elizabeth Millalén Desde los vilos Qué rico con este calor Estar en los vilos Besos grandes A Helga Caidad Bueno y eso ha sido todo Hemos llegado al final Quiero agradecer Que me hayan acompañado en esta aventura de blog más Por primera vez en mi vida Este canal tiene 5 meses Y realmente me está dando demasiadas satisfacciones Al igual que me da mi canal de cocina Este en muy corto tiempo me está dando muchas satisfacciones Y estoy muy contenta, muy feliz Vlogmas me ha dejado más de mil suscriptores nuevos Y estoy súper contenta Nunca lo imaginé cuando pregunté que si querían esto Y ustedes todos dijeron que si Y me quedé así como Oh pensé que iban a decir que no Que si era como estaba Y me impactó Y me ha impactado La recepción que ha tenido cada video Los comentarios y todo Muchas gracias por sus palabras Muchas gracias por sus comentarios Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por emocionarse conmigo Por reír conmigo Por acompañarme en estos 25 días Muchísimas gracias Perdonen si no pude cumplir siempre los horarios Perdonen si me fallé en algún momento Si hice algo que no les gustó O que se yo Intento mostrarme tal como soy Y compartir, bueno, lo que yo soy Llega fin de año Una fecha súper especial Entonces sigamos en contacto estos días A través de Instagram Mi Instagram Silvana Cocina A través de mi fanpage Silvana Cocina Dulce y Salada Pueden escribirme Pueden darme ideas de videos Pueden, no sé, sugerir cosas Que se yo Me voy a tomar unos días de descanso Por supuesto Porque los necesito El canal de cocina sigue su ritmo, ¿no? Dos videos semanales Y nada Yo desearles lo mejor para el 2018 Un beso grande Muchas gracias por todo Disfruten Pásenlo súper súper bien El 31 Yo no sé lo que voy a hacer Vamos a estar con mis maridos Solitos, así que no sabemos lo que vamos a hacer Si vamos a estar solitos Si cenamos aquí Si no Si después vamos a saludar a los papás No sé Eso No sé lo que vamos a hacer En serio Cuídense muchísimo Que Dios me los bendiga Les envío Una lluvia de bendiciones Que este 2018 Llegue cargado de cosas lindas Para ustedes Y que Diosito me dé Yo le pido a Diosito solo Que me dé mucha salud Para poder seguir con ustedes Y que nos dé la oportunidad De volver a juntarnos Que nos podamos reunir Juntar Conversar No sé Preparar cosas ricas Lo que sea Así que nada Bendiciones para este 2018 Cuídense mucho Gracias por acompañarme Y aquí termina Vlogmas 2017 Hasta el Vlogmas 2018 Si Dios lo quiere Chao Uuuuuh 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 Uuuuuh